por esta oportunidad de estar en sus casas muchas muchas muchos abrazos y muchos besos a todos además de que es el mes patrio ya lo había dicho antes pero lo vuelvo a decir ahora ya tenemos toda la decoración lista ahí está un un chile el sombrero una máscara y bueno no pueden ver lo demás creo que aquí hay una pantalla incluso tenemos más luces aquí abajo pero bueno estoy feliz de verlos a todos espero que me estén viendo bien que me estén entendiendo ojalá bueno por favor díganme hola y sin más que decir pues queremos a ok ok acá yo soy Efraín y yo soy Diego chicos de mi corbadita ahora sí me lo voy a poner porque ahora sí lo amerita sí sí este ¿cuál es el tema del día de hoy mi buen Efra? ¿cómo dar una presentación en español? ¿cómo dar una presentación en español? y listo ok muy bien pues no saludamos aquí a decir hola a algunas personas claro que sí por supuesto pues vamos a ver tenemos a Rija Nazcar good morning to all muchas gracias Rija ya has estado con nosotros muchos días María Gracia hello from Italy desde Italia muchísimas gracias como siempre tenemos a Sonia un enorme enorme abrazo Sonia muchísimas gracias tenemos a Antonio Reyes que está con nosotros nuevamente Antonio muchísimas gracias Antonio Cami un enorme 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 beso Kai Jivan Kaildin casi te started ya 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 empezamos tuvimos un minutito de atraso pero ya estamos aquí tenemos a Lía hola Lía ¿cómo estás Lía? muchísimas gracias Lía por todo por todo Cris 91 está con nosotros ¿qué tal Cris? el príncipe Río claro que sí mi buen Río muchas gracias y dice hey chiquitos eh siempre nos cambia el chiquitos el nickname el apodo hey chiquitos el príncipe Ilia denuncio hola a todos muchísimas gracias este aquí en Roma es madrugada cansada pero feliz de estar con vosotros eso es eso es muy halagador la zona muy fancy aquí cansado en Roma sí aquí cansada en Roma feliz independencia gracias la próxima semanita la próxima semana justo les vamos a hablar sobre todo exactamente a Riley desde Reino Unido me parece un enorme saludo hasta allá hasta Reino Unido que tal y pues listo este vamos a ver si tenemos a alguien aquí en Facebook en un momento lo lo checo chicos este un momento más un momento más ya ya estamos ya estamos acá y y tenemos sí claro de de L Luis good evening from my side muchas gracias D L Luis muchísimas gracias pues sí también es medio evening aquí no más o menos ya ya empezó a oscurecer y empezó a llover chicos este si escuchan algo ahí es la lluvia precisamente este pero bueno pues vamos a hablar de este tema how to give a presentation in Spanish claro que sí y bueno antes que nada les queremos hablar sobre lo nuestros acordeones gratis free PDF gifts of course so you can sign up right now and get your free lifetime account at the spanishpot101.com all for free useful vocabulary useful phrases so if you just started your journey in Spanish this will come handy of course and well something else and no you can get it for free right now in the link provided down below if you're on Facebook no if you're on YouTube or next to me if you are on Facebook of course let's get started with this so let's go primera sección general ideas for your presentation ideas generales para tu presentación sí claro entonces bueno uno utiliza imágenes utiliza imágenes utiliza que es una forma un poquito más elaborada de decir usa no ok utiliza usa imágenes use images sí utiliza y usa es lo mismo son sinónimos no es un poco más elaborado utiliza simplifica el texto simplify the text ok simplificar me gusta esa palabra simplificar simplificar exacto simplifica el texto que más al final resume toda la información al final resume toda la información perfecto usa un diseño atractivo use an attractive design usa un diseño atractivo y trabaja el ritmo y la entonación muy importante trabaja el ritmo y la entonación ok muy bien y no te olvides del lenguaje no verbal no te olvides del lenguaje no verbal no te olvides del lenguaje no verbal exacto muy bien bien ahora sí vamos a la introducción bueno me gusta mucho nuestros chivis eh me encanta gracias alia por esto sí 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 son muy muy bonitos y hasta me gusta el detalle que dice bench mi marca favorita no de sponsor by them of course spot me gusta mucho y tú tus tus lentecitos los solos yo tengo no leo ajá sí so ok vamos a ver cómo presentarte entonces lo primero es ¿qué tal? saludos a todos mi nombre es mi nombre es Diego ajá ¿qué tal? saludos a todos mi nombre es Diego eso es una formalidad ¿no? hacerlo es muy muy bonito so how are you greetings to all my name is Diego ¿sabes qué? yo no inicié así I didn't start like this I didn't start like this I should have like exactly so you were like hola hola a todos yo soy Efraín exacto muy bien saludos a todos después buen día ¿cómo están? me llamo buen día ¿cómo están? me llamo buen día ¿cómo están? me llamo so good day how are you my name is me llamo Efraín buen día ¿cómo estás? perfecto y para terminar la tercera oración muy útil es y hoy les voy a hablar sobre y hoy les voy a hablar sobre and today I'm going to talk to you about y presentas el tema ¿no? exacto entonces y hoy les voy a hablar sobre cómo dar una presentación en español sí cómo dar una presentación en español claro que sabemos que puede ser difícil exacto hablar en tu idioma frente a otras personas ya es difícil sí una presentación en español puede costar mucho trabajo ahora imagina hacer una presentación en otro idioma sí yo he tenido alumnos que sí tienen que tener una junta o una presentación en español ah en serio entonces este tema es muy útil para ellos ¿no? es es muy útil para muchos que trabajan con hispanos y en sus empresas tienen que dar una presentación me imagino por ejemplo también puede ser el caso de un vendedor que va a una empresa donde hay muchos hispanos o quizás buscan una expansión con una empresa mexicana pues sería una muy buena formalidad llegar y hacer una presentación en este idioma ¿no? Ok ¿vale? sí bien otra sugerencia puedes iniciar con esta línea el día de hoy tengo una presentación sobre cómo dar presentaciones en español hoy tengo una presentación sobre cómo dar presentaciones en español hoy tengo una presentación sobre cómo dar presentaciones en español ok 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 otro otro inicio que también es muy útil hoy les voy a compartir el tema me gusta ¿qué tema? ¿qué tema te gustaría? me gustaría ¿por qué aprender español? ok hoy les voy a compartir el tema ¿por qué aprender español? Exacto. Today I'm going to share about how to learn Spanish ok so o también podemos después de que ya mencionaste presentaste el tema pues ahora hay que hablar sobre los subtemas temas sobre cuál es el índice que vas a seguir ok y es podemos hacerlo de esta forma esta presentación cubrirá el verbo cubrir to cover esta presentación cubrirá y hablamos del subtema uno subtema dos y subtema tres esta presentación cubrirá los motivos para los motivos profesionales para aprender español motivos personales y no sé qué no sé qué más solo se me ocurren profesionales y personales y económicos también quizás ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? y económicos Ok So this presentation will cover... What was that? We'll cover professional... Affairs Affairs Personal Personal And economic Ok Muy bien Bien una nota No duda No dudes en hacer preguntas durante la presentación No dudes en hacer preguntas durante la presentación Si tienen alguna pregunta pónganla aquí en el chat en un momento las leemos Sí, please feel free to ask questions during the presentation Perfecto, muy bien Bueno, quizá ¿no? Muy bien Pero también puedes decir You can also say this Por favor guarden sus preguntas para el final Por favor guarden sus preguntas para el final ¿Tú qué tipo de presentador eres? ¿Quién quiere las preguntas durante la presentación o al final de la presentación? Opción C ninguno de los anteriores No hagan preguntas por favor Don't ask anything In my case Please Just Stay quiet Um Pay attention Don't Don't ask anything No, no, no Eh, yo prefiero las preguntas al final Ah, ¿sí? No, yo eh, durante el desarrollo ¿Sí? Sí, porque Porque a veces no, no te ha pasado que quieres hacer una pregunta del primer eh, de la primera diapositiva y ya llegamos a la treinta y dices pues ya para que hago la pregunta de la primera diapositiva Pues sí La desventaja es que se puede hacer una presentación muy larga Muy larga Si se hacen muchas preguntas en en medio ¿no? Se hacen muy largas pero por otra parte es más interesante para el espectador Sí, claro, es más dinámico además ¿no? Ajá Sí Ok, entonces este, bueno, vamos ahora al siguiente tema Ajá Dices, a sequence or transition words, esta parte es importante ¿no? Como, cómo expresar la secuencia o una transición para un cambio de tema podría ser Sí Entonces Por ejemplo, primero me gustaría hablar sobre eh, los asuntos profesionales First, first, I'd like to talk about eh, professional first Ok Did I say personal or professional? Personal, professional and economic No El orden es importante I forgot what I said Ok ¿Por qué es esto importante? You could also ask like to everybody before you start your argument ¿Por qué es esto importante? Exacto Maybe you're having a talk with your, with your girlfriend and you're like Ok, first of all, my love, primero, me gustaría hablar sobre los mensajes de WhatsApp Ah, caray You answer after an hour, what's there? Y después la dices ¿Por qué es esto importante? Why is this important, my, my love? This is important because, ok, for communication, ok, so, ¿qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos saber? What do we need to know? Sí, sí Ahora, bueno, después de decir primero, en español eh, podemos usar esta forma, en primer lugar, después en segundo lugar, después en tercer lugar y así usamos los números ordinales ¿no? Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, puedes decir incluso cuarto, quinto y si quieres variarles, si quieres usar más palabras, puedes decir a continuación, también es una buena forma y bueno ya que terminamos, podemos añadir cualquiera de estas dos. Ok Bien 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 Vamos a ver otra forma de transición, otra forma, ya dijimos en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, ya vimos eh, a continuación, ahora vamos con otra forma de transición y esta es sólo la palabra bien. Bien. Sí. Marca una transición. Bien. Ok. Ahora me gustaría pasar a, ahora me gustaría pasar a. Subtema dos. Sí, sí, sí. ¿Qué es? El subtema dos es ¿por qué no me gusta que hables con tu amigo? Ok. ¿Por qué no me gusta que hables con tu amigo? Ok. Mr. Toxic. Mr. Toxic. Mr. Toxic. Ok. 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 Now I'd like to move on to why I don't want you to speak with your friend. Bien. Ahora me gustaría pasar a. Ahora me gustaría pasar a. Exacto. Ok. So lastly I'd like to talk about. And then this topic, no. Some useful words aquí, entonces es eh, además estas son importantes también para continuar la presentación, además, which is like on top of that. Ajá. Adicionalmente. Ok. Y para marcar una consecuencia, consecuencia podemos usar por lo tanto. Dos. Sí. Por lo tanto. ¿no? Ajá. Lastly, por último. Uh-huh. Me gustaría hablar sobre. Exacto. Por último, me gustaría hablar sobre. Y el subtema. Sí. Perfecto. Vamos a leer algunos comentarios. Claro, antes de. Mi querido Diego. Con mucho gusto. Vamos a pasar. Mira, ya llegó Il Padrino, claro que sí. ¿Qué tal Il Padrino? ¿Cómo estás? Muchísimas, muchísimas gracias. Ah, pa 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 pa, tenemos a Darren de, tenemos a Darren, hola. Eh, hola Darren, muchas gracias por estar aquí con nosotros, un enorme, enorme saludo. Marvin, hola a todos, Marvin. ¿Qué tal? Claro que te recuerdo de otro live. Saludos, Marvin. Muchísimas gracias. Eh, fíjate esto, Riley dice, yo prefiero tener preguntas. Aquí ten cuidado, Riley, so, yo prefiero, siempre sigue el infinitivo, so, yo prefiero tener, instead of, a tener, ¿ok? Ok. So, yo prefiero tener preguntas durante, sí, yo también, tú eres, tú eres team preguntas durante la presentación, Riley. Ajá. Chicos, qué honor verlos en su ropa formal, son chidos sus moñitos, mira nuestros moñitos. Ya nos faltó quizás un trajecito charro aquí para. Ya, maybe I should rent one. Eh, vamos a ver, pa 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 pa. Ah, hola guys, you look cute in that ribbon, muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a las Filipinas. Un enorme saludo y abrazo a Jess, a Mai, Cañas, muchísimas gracias. Vamos a ver si tenemos algo aquí en Facebook. Ajá. 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 A Jex Powers, buenos días. ¿Qué tal? Saludos a Jex Powers. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros eh, guys in Facebook, don't be shy, please. And, yeah, don't forget to give us your thumbs up and share this video with other learners. Exacto. Mira, tenemos a Vincent, ¿te acuerdas de Vincent? Claro que sí. Vincent, claro que sí. Hola chicos bellos, llegué tarde, gracias a ustedes, el tema de hoy es muy útil para mí, voy a dar una presentación de mi clase de español la próxima semana. Wow. Entonces, tienes que volver a ver el video desde el principio para ver. Sí. Cómo hacer la presentación, ¿no? Necesitas anotar algunas líneas. Muchísimas gracias. Anotar algunas líneas. Y Natasha, hola de Toronto, oh my god, I love Canada, thank you, muchísimas gracias Natasha. Saludos hasta Toronto, muchas gracias, en sus cuellos. Ah, sí, esto es una, ¿cuál podemos llamar? Le llamamos un moño. Un moñito. Un moño charro. Exacto. Un moño charro. Así, así de bonito. Un moño charro. Y sí, pues, our independence day is close, it is next, next week. Next week, actually. Sí, entonces, este, por eso tenemos también un nuevo fondo, nueva decoración y estos moñitos, ¿no? Sí, sí, sí. So, let's continue. But first, let me remind you guys that you can get your free PDF cheat sheets. Los llamamos en español los acordeones donde pueden encontrar vocabulario. You can find lots of vocabulary for free. The only thing that you need to do is to create your free lifetime account at SpanishPod101.com. Sí, sí. And then, you go back to this same link, SpanishPod101.com slash learn dash with dash PDF. And then, that's it. You can download as many as you want. Sí, sí, sí. We have many topics. Yeah, you can also join us with a membership in our site SpanishPod101.com. I'm currently using GreekPod101. Oh, yeah. And it's super useful. Like, everything is a conversation and then you get some questions. So, you like it a lot. Yeah. Okay. And the flashcards are super useful. As well. So, guys, how can you get it? Just click on the link down below or if you're on Facebook here next to me. Okay. Thank you so much. Vamos ahora a continuar para las conclusiones. Conclusiones. Conclusiones, sí. Vamos. Quiero terminar esta presentación resumiendo la información. Quiero terminar esta presentación resumiendo la información. So, I want to end this presentation by summarizing the information. Perfecto. Muy bien. So, that's a good way to. Para terminar la presentación. Para terminar. Quiero terminar esta presentación resumiendo la información. And then you do the sum up. No. Exacto. Exacto. Este, bueno. Otra alternativa que también me gusta a mí personalmente es el día de hoy hablamos de los siguientes temas. El día de hoy hablamos de los siguientes temas y el resumen. Exacto. So, today we talk about the following topics and then you do the summary. Exacto. Or, para concluir quiero agradecer a todos por su atención. Like right now. Para concluir quiero agradecer a todos por su atención. To conclude, I want to thank everyone for your attention. Y también quizás su participación, ¿no? Ajá. Si hacen algunas preguntas por su atención y su participación. Yes. Perfecto, muy bien. Ah, bueno. Y en algunos, algunos presentadores, yo no soy de ese tipo de presentadores, pero algunos les gusta. Yeah, some people like to do it. So, me gustaría finalizar con una frase, una frase de reflexión. Ajá, ajá. Ok, so, I would like to end with a quote. Y ya pones a cada una motivacional. A mind-blowing one. Ok. With music. ¿Con qué? ¿Se te ocurre una frase para finalizar una presentación? Eh, like this phrase of the Olympic. Oh, like the, the ones we had in the Olympic. Atletes, yeah, like the kids. Like, never give up. Yeah, 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 exactly. And that's it. No, I don't know, maybe there's another one. No, pero sí, es una frase que quizás tiene que ver con el tema que desarrollaste o alguna que puede ser para reflexión, ¿no? Y pues bueno, eh, la más sencilla. Me gustaría terminar la presentación de hoy. I'd like to wrap up today's presentation. Exacto. Me gustaría terminar la presentación de hoy. Exacto. Muy bien. Buen cierre. Y finalmente, puedes decir. Yeah, and you can add this phrase. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias Gracias por su atención. Thank you very much por su atención. Perfecto. Muchas gracias. Pues sí, este, esto es muy útil, o sea, once again, like, why, why is this useful, right? Imagina que vas a dar una presentación. Ajá. Y, y, pues no sabes, even, even in your own language, sometimes it's like, oh, I don't know how to structure, well, we have given here the structure. Desde cómo presentarte, cómo decir tu nombre, eh, decir el tema del que vas a hablar, pero no solo eso, sino también los subtemas. Ok. Que son importantes. Ok. Yes. Very good. Ok. Questions and answers. Questions, questions and answers. Bien. Ok, Riley, wait, hold on a sec on that one. Ok. So, preguntas y respuestas, so the questions and answers, obviously, at the end, sometimes, this is useful, no? Tú puedes decir, ahora pasemos a la sección de preguntas y respuestas. Exacto. Pasemos a la sección. Ok. Eh, and. Puedes decir, bueno, eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. Eso es todo por hoy. That's all for today. Sí. Very good. Oh, antes de irme. But. But. Antes de irme, me gustaría responder algunas preguntas. Antes de irme, me gustaría responder algunas preguntas. Before I go, I would like to answer a few questions. Y abres la sección de las preguntas y respuestas, ¿no? Sí, sí, sí. Muchas gracias por su atención. Oh, pero antes de irme. Ajá. Oh. Y después añadir, si hay alguna pregunta en la audiencia. Ok. Me gustaría responderla. Sí, así es. So that's your moment to shine. Es tu momento de brillar. Sí, sí, sí. Perfecto. Si hay alguna pregunta, me gustaría responderla. Ok, guys. Very good. So, now. Vamos. Para concluir. Ajá. Vamos a hacer un resumen de lo que hablamos el día de hoy. Sí, claro. Un resumen rápido. I like how you can make this word longer. Instead of saying hoy, you say el día de hoy. Ah, el día de hoy. It's like super formal. Instead of today. Ah, me gustaría hablar de lo que hicimos hoy. Nah. Me gustaría hablar de lo que hicimos el día de hoy. El día de hoy. Yeah. In English, how do you say that? Today's day? I don't, I don't think so. I don't, I don't think they use that. El día de hoy. Today's day. The today's day. Ah, I don't know, actually, in English, if they have something like that. El día de hoy. El día de hoy. If you can make today longer, you know. Ajá. Ok, bueno. So, the first thing we checked was general ideas for your presentation. Claro que sí. Usar muchas imágenes. Modular tu voz. Usar el lenguaje no verbal, a veces, los movimientos. Perfecto. So, the introduction as well, va a dar una introducción. Ajá. Eh, cómo presentarte básicamente, ¿no? Sí. Y presentar el tema. Saludos a todos, el día de hoy voy a hablar. Oh, ah, no, no, no. Saludos a todos. Yo soy Efraín. Muy bien. For example. Ajá. Vimos también, cómo marcar la secuencia o la transición, este, recuerden las palabras, para comenzar, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, además, a continuación, todas estas son, se marcan secuencia o transición. Ajá. Palabras muy útiles. Bien. Vimos después, para dar una conclusión, the conclusions. Conclusions. Para concluir es la más fácil. Para concluir, para terminar también. Ajá. Me gustaría terminar con una frase. That's your favorite. Me gustaría terminar con una frase. Y bueno, la pregunta de preguntas y, la sección de preguntas y respuestas, ¿no? Ajá. Antes de irme. Ajá. Por ejemplo, antes de irme, me gustaría contestar algunas preguntas y respuestas. Perfecto. Y, I want, we want to ask a question for all of you. ¿Qué otros consejos tienes para hacer una presentación? ¿Qué otros consejos tienes para hacer una presentación? Si tienes algún tip, this is your moment to shine. Ajá. Put it in the comments down below. Ya, ya, ya. Claro que sí, por supuesto. Let's, let's. Vamos a leer mientras algunos comentarios while you write some tips. Ajá. Entonces, vamos a ver, pam, pam, pam. Ah, vamos a ver, oh my God, hay muchos mensajes aquí eliminados, I don't know. So, voy a hablar de la legalización de cannabis en México. Ok, Vincent, ese es un tema, este. Voy a hablar. Ese es un tema muy, muy bueno, muy interesante. La legalización. Hola, chicos, ¿qué tal? Hola, Abraham, espero que todavía estés ahí. Abraham. 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 Para, para, para los compases, Abraham. 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 Ajá. Eh, gracias, ¿cuándo es la próxima clase? Eh, la próxima es el próximo, I don't know if you are in the States, if you are in the States, it's next Wednesday, same time, same time, basically. Same time, if you're in Asia, it's Thursday for you, or the morning of Thursday in Europe. Ah, también saludos hasta Egipto con Mohammed, Elham, o sea, Mohammed. Exacto. Miriam, eh, una presentación excelente, gracias. No, muchas gracias. No, muchas gracias a ti Miriam. Muchas gracias. Por vernos. Eh, feliz día de la independencia, gracias, hasta luego, bueno. Es la próxima semana. Next, next week, but thank you. Muchas gracias. Uh-huh. Uh, Riley, please give my friend Esmeralda from Monterrey, a shoutout. Uh, she, she told me about Spanish Pelo 101. Ah, pues un saludo a Esmeralda de Monterrey, muchísimas gracias. Saludos a Esmeralda hasta Monterrey, muchas gracias por recomendar este bello canal. Eh, espero estar en el Zócalo el dieciséis de septiembre, pero no puedo ir, no tengo vacaciones. Pero lo espero. Pero, tú eres bienvenido cuando tú quieras, Vincent, aquí tienes tu casa. Saludos a Vincent. El día de hoy me encanta, suena, suena poético, ¿no? El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. I think there's nothing in English, ¿no? El día de hoy quiero declararte mi amor. Uh-huh. I want to, I want to declare you my love. Ajá. Mi tip es repetir tu presentación un montón de veces en tu cabeza antes de darla, por supuesto que sí. Sí, sí. Creo que eso es eh, importante, ¿no? Repetirla varias veces, creo que nosotros deberíamos hacer eso, Diego. No, sí, sí lo repetimos, quizás no varias veces, pero sí, sí lo repetimos. Sí lo vemos, sí lo vemos. Pero sí es importante justamente para poder también medir tu tiempo porque a veces tienes, like, like us, we only have 30 minutes, so sometimes we go longer, uh, or we fall short sometimes. Repetir la presentación varias veces. Eso sí es importante. Ok. Well, your turn. And don't forget to get your free lifetime account at SpanishBoot101.com, where you will get tons and tons of free PDF gifts. Instead of this difficult... Chuchits. 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 Uh-huh. Ok. Acordiones in Spanish is here for us. You can see topics like talking, uh, online time, romance and love, and there are many, even the most useful phrases in Spanish as well. You can find it here. So don't forget to get it now. The link is down there or it is next to Diego in Facebook. So there is the link in the description of both videos. And, well, that's it. Let's go. Muchísimas gracias, chicos. Oh my God. This topic. Yeah. We are talking about Independence Day in Mexico. Vamos a hablarles un poquito sobre el día de la independencia en México, su importancia, un poquito de vocabulario también sobre esto. Eh, nosamos muchas matracas, la comida tradicional, el pozole, muchas cosas van a aprender sobre esta festividad. Yeah, many things and also, bebidas, rings, traditions. What do we do? What do we do? Because many of portals in English say that we celebrated on the 6th of September, which is true. It's the Independence Day, but we celebrated during the night. Yeah. I think the of the 15th is more popular. Yeah. Imagine that someone arrives in the 6th. Yeah. Yeah. Because it's like, yeah, let's celebrate Independence Day. Yeah. Like the, I even the old, there is a famous, super famous page like this. Oh, okay. Okay. And there is, uh, they, they, they suggest that they arrive, uh, in the 16th of, 16th of September. No, no, no. Always, always arrive on the 15th at night. That's the best. The best thing because on the 16th, everyone has a hangover. So, well, not, not everyone. Nobody is, but you can, you can go around Mexico City on the morning, uh, in the morning of the 16th and there's nothing. No, exactly. Nothing. The streets are like, uh, desert, basically. Okay. So, vamos a hablar sobre esto la próxima semana. Eh, muchas gracias a todos. Thank you so much to everyone. Eh, what else? Alicia. Alicia, hola. Mira, you can say today is the day. Alicia, Alicia. El día de hoy. El día de hoy. El día de hoy. Ok. Me gusta today is the day. Ah, muchas gracias a una presentación estupenda. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A Salma de Indonesia. Ana, me encanta. Muchas gracias, Ana. Ana, muchas gracias. Nos encanta que te encante la presentación. No tenemos aquí a nadie en Facebook por ahora. Buen día. Buen día. Pero bueno, someday. 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 Muchas gracias, chicos. Nos vemos en la siguiente. Gracias. Gracias, príncipe. Saludos. Un abrazo a todos. Rayleigh. Hasta luego, Alicia. Bye.